Es una obra que para nosotros es fundamental, sin duda la posibilidad de lograr el gas natural en la universidad va a significar un crecimiento importante desde el punto de vista de disponer de esta fuente energética por supuesto para los distintos ambientes, desde el punto de vista laboral, para los miembros de la comunidad universitaria y por otro lado también para la disponibilidad en los diferentes laboratorios por supuesto también es fundamental, que obviamente va a traer consigo una disminución importante de los costos que hoy tenemos en cuanto al gas comprimido y sin duda también sumado a ello las condiciones de seguridad fundamentalmente que es un tema que estamos muy preocupados en tratar de disponer del gas natural para poder rehacer de alguna manera las instalaciones de las residencias estudiantiles donde todavía tenemos un sistema de garrafas de gas sin duda es un tema que es muy peligroso con instalaciones que obviamente ya tienen su antigüedad entonces es necesario reacondicionar todo el sistema de instalación y ajustarlo a norma por supuesto con gas natural y esto va a permitir tener mejores condiciones de servicio y obviamente con mayor seguridad, una propuesta que va a llevar mucho tiempo, requiere presupuesto pero ya el hecho de poder tener por parte de la provincia la predisposición de dejarnos la disponibilidad del gas en el ingreso del predio a la universidad nos posibilita rápidamente poder estar previendo esta posibilidad adecuando los proyectos que teníamos de construcción de aulas más allá que todavía no sabemos si será una obra que se pueda llegar a concretar, pero por lo menos estar previendo que las condiciones de consumo de gas serán otras, bajo otro tipo de combustible. Sí, las obras en general de todo el montaje es por parte de la provincia, toda la instalación de la red, lo único nos compromete en el sentido de la parte final, digamos, donde va la planta reductora de gas, obviamente lo que es la infraestructura mínima que es necesario en ese lugar o sea, la obra civil como lo llaman, va a ser puesta por parte de la universidad para poder hacer el montaje de la cañería correspondiente para la reducción de presión.